Estamos aquí en el complejo municipal, estamos con el director, el subsecretario de Deportes y Educación del municipio, con Daniel Puello. Bueno, Daniel, el deporte continúa en la ciudad, en este caso estamos participando y disfrutando de una jornada de softball con equipos que han venido de varios lugares del país. Bueno, nos vas a contar, también está la que es la encargada de la selección femenina de softball. Bueno, nos vas a contar también cómo es esta actividad y qué se está desarrollando aquí. Bueno, primero, felicitar a Marcelo por todo el trabajo que ha hecho, los equipos que han venido y la verdad que para nosotros siempre es un placer. Recuerdo cuando comenzamos allá en el parque con un microcampo, una canchita que todo el mundo nos veía y decía, bueno, ¿qué es este deporte? La gente se preguntaba, ¿es béisbol? No, no es béisbol, es softball, estamos acá jugando y bueno, y hoy creo que este deporte ya se merecía, este espacio dentro del complejo municipal con un doble mensaje también, porque además aquí vienen muchos colegios y queremos que los colegios empiecen también a practicar este deporte, que empiecen a verlo, bueno, y que los profes de Educación Física cuando vean la cancha se sumen y practiquen. Así que desde ese lugar hemos desarrollado esto que para nosotros es un placer poder tener una cancha de softball y poder trabajar acá. Bueno, desde ese lugar nos hemos propuesto esto y venir un sábado a la mañana a encontrarnos con un montón de chicos que juegan, la verdad que marca las claras del crecimiento que ha tenido el deporte y el acompañamiento que le hemos dado a este deporte desde el principio de la gestión para que siga creciendo. También recuerdo cómo jugaban al principio, que la bola volaba, iba lenta, bueno, ya ahora vemos otro juego, vemos el verdadero juego del softball y eso también está muy bueno. Bueno, en momentos sí, la verdad que sí, bueno, acá tenemos a la entrenadora de Berazategui, así que bueno, sí, la verdad que muy contento por la participación de ellos, así que bueno, una gran experiencia. Los chicos han levantado un poquito su nivel, así que bueno, vamos avanzando. Bien, bueno, eso es importante. ¿Qué cantidad tenés hoy? Hoy tengo alrededor de 25, 30 chicos. Un número importante. Sí. Nosotros tenemos un grupo municipal que hace un montón de tiempo, hace mucho, con Carlos Ciota veníamos a Junín a hacer la pretemporada y este año le preguntamos a Marcelo si podíamos volver, hicimos un formato diferente, en vez de ser una pretemporada de 5 o 6 días, vinimos a un torneo. El país está movilizado hoy por hoy por una categoría especial que es la U18 masculina y vinimos a tratar de ayudar a eso, a que el softball en realidad crezca. Nosotros somos de Berazategui y nos costó venir, pero la verdad que el lugar es hermoso, ya lo conocíamos y el alojamiento, la atención, la predisposición, la verdad que hace que uno quiera volver. En realidad nosotros tenemos un deporte que no tiene una masividad como el fútbol y entonces necesitamos entre todos crecer con el grupo y la única manera de crecer es encontrar y que el chico tenga un lugar donde jugar. Como acá en Junín, ¿no? Claro, si vos querés que el deporte crezca tenés que salir y enfrentar y compartir y sobre todo ahí es donde se hacen los amigos, el deporte es eso, hacer amigos en otros lugares y este principalmente es muy bueno.